Música Soledad, dice ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue de Dios. En tus besos encontraba, el calor que me prendaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagado la después. Es que vida tan oscura, sin tu amor tú viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me prendaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagado la después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor tú viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba, el calor que me prendaba, el amor y la pasión. En tus besos yo encontraba, el calor que me prendaba, el amor y la pasión. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video